Hoy en Suipacha 1111, en el piso 13, en la Casa de Turismo de Todos los Argentinos, se realizó la presentación de la tercera edición del Festival Gastronómico Convoca, el cual se va a realizar del 16 al 19 de noviembre en Maipú, Mendoza. El Festival reúne puestos de comida, espacios para bodegas, patio cervecero, food trucks, zona de fuegos al aire libre, un mercado de productores, clases temáticas y espectáculos en vivo. Como en ediciones anteriores, los asistentes podrán presenciar charlas y clases de la mano de personalidad del rubro. Otra edición se desarrollará durante el fin de semana largo y tendrá esta edición. Se va a realizar el fin de semana largo el 16 al 19 de noviembre, dijimos, y tendrá horarios específicos para cada jornada. Hablamos con una de las organizadoras, María Urruti Goiti. Estamos con una de las organizadoras de Convoca, Festival Gastronómico que se realiza en Mendoza, María Urruti Goiti. María, contanos qué es lo que se busca difundir con este evento. Bueno, principalmente con Convoca buscamos difundir el posicionamiento de Mendoza como uno de los principales polos enogastronómicos del país. Que se den la mano el vino y la gastronomía que en los últimos años ha tenido un crecimiento enorme en Mendoza y mostrar a los mismos mendocinos, al país y a Latinoamérica, este potencial enorme que tenemos como provincia. Todos sus actores, sus productores, sus cocineros, sus propuestas, la creatividad que tiene cada una de las propuestas que arman los restaurantes que participan en el evento. ¿Con qué uvas se van a asajar al turista que dice, bueno, al enófilo más que nada, porque dice, bueno, a mí me gusta el vino. ¿Con qué tipo de uva vamos a asajarlo? Tenemos una oferta muy grande de bodegas dentro de Mendoza. Por supuesto, al ser un festival gastronómico de Mendoza, el vino tiene un protagonismo enorme, así que tenemos presencia de las bodegas más importantes de la provincia, que ofrecen generalmente por bodega unas dos o tres propuestas. Así que tenemos una oferta muy grande y sobre todo también la particularidad de que aquellas bodegas que tienen restaurant propio también ofrecen sus platos maridados. ¿Cuándo se realiza este evento y en dónde? Este evento se realiza en un predio que tenemos que se llama Arena Maipú, que es un lugar muy lindo, además de ser súper cómodo para realizar el evento, es muy bonito, y va a ser el fin de semana largo de noviembre, que es el 16, 17, 18 y 19 de noviembre. Un súper plan para ir en familia, con amigos, conocer Mendoza y probar lo mejor de su gastronomía y sus vinos. Se va a realizar en el exterior y tenemos muchas familias que nos escuchan y dicen, bueno, voy con mi familia y mis nenes, ¿dónde los dejo? Bueno, los pequeños van a Convoca, Convoca está preparado, no solo para recibirlos, los menores de 12 años de hecho no pagan entrada, la idea es que sea un plan en familia, uno de esos pocos momentos para compartir que van quedando, dice que por ahí ahora cuesta juntar a la familia. Pero Convoca es muy cómodo para los chicos porque tenemos un espacio de niños enorme, donde los chicos juegan, hay juegos didácticos, recreativos, y además hay un montón de clases de cocineritos. Así que mientras los padres están relajados tomando un vino, comiéndome rico y viendo una banda en vivo, los chicos juegan y están cuidados también. Supongo ya, indagaste María, el pronóstico extendido a ver cómo va a estar ese fin de semana largo. Mira, tenemos una historia divertida. Yo soy la obsesiva de los pronósticos extendidos y la realidad es que van cambiando semana a semana, pero abismalmente. Así que ya este año he optado por no mirarlo. Tenemos siempre un plan B, por supuesto, pero este año estamos seguros que vamos a tener ese solazo característico de Mendoza divino para nuestro evento que es 100% al aire libre. María, le voy a pedir que invite a nuestro oyente. Bueno, invitamos a todos este año a que hagan una visita a Mendoza, que además de ser una provincia maravillosa y llena de una riqueza enorme en sus paisajes, puedan darse una vuelta y visitar Convoca, que les va a encantar. Van a encontrar clases de cocina de los mejores cocineros de Argentina, de los cocineros de Mendoza, música en vivo, exquisitos platos de todo tipo, vino, cerveza, todo lo que quieran. Así que los invitamos a visitarnos este año, a sorprenderse y a volver muchos años más. Y en la palabra de María Urruti Goiti, una de las organizadoras de esta tercera edición del Festival Gastronómico Convoca, que se va a armezar en la Arena Baipú de Mendoza. Sentí y viví el turismo. Sentía Argentina. En Radio Dime, AM 1420.